Porque la noticia no espera, entérese con Teodoro Rentería, un espacio de periodismo trascendente, una producción de Grupo Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Marta Palencia, que saludo con muchísimo gusto. Marta, qué placer tenerte aquí. Cada año, por Dios, cada año lo vamos haciendo. Por lo menos, Marta, qué gusto tenerte. Diplomado de etanatología, empezamos otra vez. Otro año, la treceava generación. Qué fantástico. Es maravilloso ver los hospitales llenos de etanatólogos, no como quisiéramos en todos los turnos, pero nuestra batita verde, nos dicen los ángeles verdes, las enfermeras, los médicos, ya es un hecho. Bueno, entras a un hospital y es, oyes, vos sea artanatólogo en servicio, favor de presentarse en tal servicio. Y todo el hospital ya sabe, no es eso. Y el poder tener a los médicos como aliados que al principio no entendían hace 10 años que empezamos con esta bellísima historia de amor en los hospitales, en nuestro estado. Y ahora los médicos son nuestros aliados. Llegamos, por favor, aquí está cama, este paciente se los encargo. Por favor, me dicen cómo van y por favor, ayúdenme a ver la noticia. Pero explícame, explícame, la tanatología, experta tú, no es llegar que alguien se acaba de morir y tomarlo de la cabeza, apoyártelo en el hombro y te comprendo llora. Esa no es la tanatología. No, la tanatología es el darle un resignificado, resignificar el dolor de la pérdida. Manejar el sentimiento. Entenderlas menos, conocer nuestras emociones, porque no sabemos, son siete. Hay toda una metodología que hemos diseñado. Conocerlas, reconocerlas, honrarlas, porque las emociones nos están diciendo cosas que están dentro de nosotros. Desde luego las emociones negativas que no están bien, que tenemos que reajustar. Entonces, la tanatología es la maravillosa herramienta que nos permite, quizás por primera vez en medio de una pérdida, de un dolor, voltearnos a ver y decirme, ¿quién soy? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué hago con este dolor? ¿Es sobrellevar el duelo? Sobrellevar es una palabra como pareciera así como light, yo digo así como que voy a no sufrir tanto. Es cómo entender el sentido finalmente del dolor en la vida y nos lleva a entender el sentido de la vida misma. Está usted enterado. Le esperamos en nuestro siguiente servicio informativo. Entérese. Con Teodoro Rentería. Grupo Fórmula. De la Radio Hablada. A la comunicación total.